Música Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, como les dije hoy nos íbamos a ir a dominar, ir a rodar en la moto, estamos en una estación de tren súper antigua en Atoyac, vamos a las cuevas aquí yo he visto valios youtubers que vienen a unas cuevas, a andar ahí, a tomarse fotos, entonces vamos a andar está cerca de Veracruz, se venimos a dar el rol pero que impresionante, esto es una una estación de tren súper súper antigua, pues no podemos entrar como pueden ver, pero todo esto es original, así que esto es de historia aquí en Veracruz, y ahorita vamos a ir a unas cuevas donde hay una cascada y vamos a ver que tan bonito está aquí Atoyac y voy a estar dejando las mejores tomas que pueda, como vieron ya fuimos a desayunar, así que vamos a darle que me está esperando la flota, y pues vamos a ver a ver que tal está Atoyac acompáñenme, ya llegamos al pueblo vamos a bajar a los túneles yo nunca he venido aquí, pero ahorita pues ellos nos van a guiar, y vamos a ver que tal está por aquí, la verdad unos paisajes muy chidos, un calor sabroso como para meterse al río, y pues ya venimos a conocer Atoyac esta es la ruta, como ven ya ya hay barranco, esta es la ruta para ir a las cuevas, yo nunca he venido para acá, si se ve algo tenebrosillo, hay que tener cuidado con esta gravilla, porque pues las motos que traemos no son especialmente para este terreno, pero ni modo, es lo que hay ven, seguimos el recorrido aquí ya estamos en un túnel como pueden observar, que padrísimo miren, aquí es donde tiene la fecha 1870 de esta estructura nada más, imagínense cuántos años lleva esto o sea, es una estructura realmente antigua, estamos hablando de más de 100 años, y pues ya estamos aquí, aquí está la moto, en esta nos venimos, allá están los demás que me están esperando, y pues ahorita vamos a dar el rondín a todo esto, vean que chingón amigos, estamos hablando de que esto es antiguísimo estamos hablando de más de 100 años vaya, esto es de verdaderamente una chulada amigos, miren, yo hablo aquí y como se escucha así como que hueco o sea, esto es antiguísimo de hecho, si ven, pareciera que pasan morciélagos aquí adentro del túnel, estas piedras son antiguas, vaya, lo de antes era calidad, como ven cuántos años puede tener esto, miren, miren este fierro cuántos años pueden imaginar que puede tener todo esto, y como ven sigue intacto, así de fuerte y qué padre, estamos aquí, como le vuelvo a decir, en Antoyac y ahorita vamos a bajar a donde todavía pasan las vías del tren, y pasa el tren, ahorita vamos para allá abajo pero vamos a avanzar un poco más para acá, así que vamos a seguirle dato muy importante amigos, aquí donde estamos pasando en este túnel, pasaban las vías del tren, esta estación que perteneció a la línea del antiguo ferrocarril mexicano la primera concesión que se dio para la construcción de esta línea data de mil ochocientos treinta y siete sin embargo fue cancelada posteriormente, en medio de conflictos bélicos internos y externos, la línea con aproximadamente cuatrocientos veinticuatro kilómetros fue concluida e inaugurada y puesta en servicio el primero de enero de mil ochocientos setenta y tres aunque varios tramos ya habían sido puestos en servicio con anterioridad esta estación fue abierta al público el nueve de enero de mil ochocientos setenta y uno habiéndose empleado un año y meses en construir los nueve kilómetros y bueno amigos, ya salimos del túnel como ven, que hermoso se ve, miren ahí todavía pasa el tren, hace rato que estábamos de aquel lado del túnel se escuchó que pasó, pero pues ahorita ya dejó de pasar qué chingón sería porque ahorita vamos a bajar para allá que ahorita que bajemos empieza a pasar el tren eso sería chingón para poderlo ver de cerca como ven, ya salimos del túnel aquí está la moto y qué paisaje y eso que todavía no es el mirador porque el mirador me dijeron que está para allá ahorita vamos a ir para allá y vamos a bajar con las motos allá abajo a las vías para acá es muy común que vienen muchos grupos de motos muchas personas vienen aquí en sus coches pero se detienen ahí y tienen que bajar caminando para poder bajar allá a las vías pero nosotros ahorita nos dijo un señor que podemos agarrar otra ruta por acá si queremos llegar allá abajo en nuestras motos así que se los recomiendo es muy bonito que se vengan a pasar un domingo aquí familiar pues para que vengan a conocer qué cosas tan antiguas porque esto tiene más de 100 años esta cueva y aquello también es antiguísimo que ahorita vamos a ir para allá y esperen nos toque la suerte de que ahorita que estemos allá pase el tren pero vamos a ver a ver si pasa vámonos miren qué emoción ahí les voy a dejar estas tomas amigos miren qué padrísimo no hombre qué lástima que no estamos todavía allá abajo miren amigos me hubiera gustado estar ya allá abajo todavía no hemos bajado seguimos aquí y justamente empezó a pitar el tren me gustaría mucho haber estado allá abajo pero ni modo ahorita vamos a bajar y espero que tengamos la suerte de que el tren pase ahorita que bajemos miren qué padrísimo cómo atraviesa todo el puente miren amigos qué hermoso qué hermoso ahí está una cascada a ese río puedes bajar a meterte pero desconozco aquí qué es lo que hay que hacer o por dónde hay que bajar para meterse y desconozco si está hondo o no pero qué precioso ahí es donde pasa el tren vamos llegando allá al mirador que es ahí y aquí está para la piedra para que te tomes las fotos pero miren qué chulo se ve seguimos la ruta este es otro túnel para llegar más para allá aquí vamos entrando otra vez este ya se ve que es más corto se siente aquí fresco la humedad igual ya saben este túnel tiene más de 100 años amigos aquí vamos en el túnel ven qué chingón todo esto amigos ya vamos buscando esas vías dijeron que íbamos a cruzar un puente de los chaneques me imagino que ha de ser este el caso es llegar a aquel túnel donde pasa el tren entonces ah sí miren ahí dice puente de los chaneques mi amigo ven qué chingón ya se oye el tren de que otra vez está pasando y nosotros acá ahí vamos amigos esto es una escuela amigos miren construyeron todo este camino yo creo porque ya lo hicieron turístico y aquí vamos aquí vamos amigos como ven ya estamos aquí estamos esperando que pase el tren miren qué precioso se ve para allá es una locura ya tengo unas ganas de meterme pero vean qué hermoso amigos entonces estamos aquí en el túnel estamos esperando a ver si tenemos la suerte de que pase el tren qué precioso lugar o sea y lo más emocionante es que de verdad tengamos la suerte de que aquí pase el tren nos venimos en las motos allá están paradas la verdad sí estuvo aventuroso haber metido las motos hasta acá porque te vas a ir por aquí por la orillita y si en ese momento pasaba el tren se imaginan o sea nos iba a estar pasando muy cerca entonces estamos aquí esperando a ver si pasa el tren y poderles dejar unas tomas pero qué hermoso lugar aquí está perfecto para venirte a dominguear como nosotros nos venimos y traerte a la familia y venirte pues en la moto también si quieres venir en vehículo pero en vehículo se queda hasta allá y tendrías que venir caminando las motos si las metimos hasta acá qué emoción amigos qué chulada por eso es ser hermoso viajar en tren porque imagínense que el tren pasa por todos estos lugares preciosos espero y les esté gustando este video como pueden observar aquí no hombre miren son como que nada más este unas bases de concreto ahí si se te cae el celular pues ya bailó miren nada más qué padre la gente ya ven que lo agarra para dominguear y como ven allá miren qué padrísima montaña tenía más ganas de meterme ese río porque hace un calor sabroso hace rato estábamos allá y pues ya estamos aquí pero miren qué precioso se ve para allá abajo estamos esperando a ver si corremos con suerte y que pase el tren ojalá y si pase si no pues nos vamos a tener que ir de este lugar sin que pase el tren hombre si se imaginan este puente todo lo que tiene que aguantar tiene que aguantar el peso del tren su mecha eh y pasa con carga porque hace otro que lo vimos llevaba cargas de fierro así que si debe estar muy bien hecha esta arquitectura de tantísimo tiempo amigos eh qué experiencia esto sí que da miedo amigos eh sí que da miedo esto cómo puede ser que tantas toneladas pasen por aquí amigos aquí ya el río ya lo tapan los árboles como pueden observar miren nada más qué terrible se ve esto o sea qué terrible amigos de verdad está altísimo o sea estas piedras sugiere que la vibración las van aventando para allá miren nada más voy a dejar caer unas amigos miren nada más o sea literal no amigos o sea si te caes para allá ya valiste queso o sea estamos en altura aquí de aquel lado también hay altura miren o sea esto es de tener miedo amigos o sea ahí esa altura yo le tengo pánico a las alturas sé que en cualquier momento si no te muevas mucho si nos tropezamos allá pierdes la vida amigos o sea estamos en un puente de vías demasiado alto aquí es altura amigos estamos esperando el tren pero por lo visto por lo visto no va a venir el tren qué le vamos a hacer amigos hace rato que estábamos allá pasó como cuatro veces y ahora no ha pasado vámonos nos vamos a tomar ya la foto de portada y pues hacer un poquito de tiempo ya si no pasa pues ya no quedará en este video pero ya no quedan ni amigos ya les dejé unas tomas de este hermoso lugar pero miren nos llevamos este recuerdo miren qué chulo recuerdo nos llevamos vaya qué precioso amigos o sea y miren allá abajo no hombre ha estado hermoso meterse esa agua más con ese calor que hace no hombre se dan ganas de aventarse desde aquí amigos pero lo más importante que tenía que pasar el tren pero no ha pasado amigos miren qué chulada qué chulada vaya y bueno amigos hemos llegado al final de este video qué bonito lugar qué hermoso lo único que nos faltó fue meternos al río pero pues ya será para la próxima bueno y también no ha pasado el tren que era lo que más estábamos esperando ya si pasa pues ya le dejaré las escenas pero no ha pasado gracias por acompañarme en este video qué bonito lugar se los recomiendo venir recuerden que estamos en Atoyac como hora y media del puerto de Veracruz y es muy bonito estos paisajes ver la cascada convivir aquí con esta naturaleza con las vías con este puente que ya vieron ustedes de aquel lado cómo se ve más chingón así que gracias por acompañarme en este video no se olvide suscribirse activar la campanita dejar su buen like su comentario qué les pasó el video y seguirme en mis redes sociales aparezco como Dani Cardona ahí está su servidor y gracias por acompañarme nosotros nos vemos en un próximo video nos vemos Chau Chau